Bonito Todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día, que acaba de empezar Bonita la vida Respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa que vivir así Ya no le interesa que seguir así No vale la pena, se perdió el amor Se acabó la fiesta, ya no anda El motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final Un futuro no existe, pero yo le digo Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz Bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad No suena mentira Bonita la amistad Bonita la risa Bonita la gente Cuando hay calidad Bonita la gente Que no se arrepiente Que gana y que pierde Que habla y no miente Bonita la gente Por eso yo digo bonito Bonito Todo me parece bonito Bonito Que te va Bonito Todo me parece bonito La mar, la mañana, la casa, la zamba, la tierra, la paz y la vida ¿Qué pasa? Bonito Todo me parece bonito Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas y el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene y queda Bonito por ti, bonito, pero bonita la rumba Bonito José, bonita la brisa que no tiene brisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que se está Cuando se está bonito Que bonito que se está Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va Cuando se está bonito, qué bonito que es esta Oh, 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 oh Oh, oh, oh